¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y en combate complementario de la noche, se realizará a la distancia de cuatro rounds. Categoría Super Volter, en el Rincón Azul, con un peso de 66,800 kilos. Récord oficial, nueve combates realizados, dos triunfos, cinco derrotas, dos empates. Para el hombre que viene de Cafayate Salta, Nelson, el musulmán Ríos. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 68,600 kilos, debuta profesionalmente el hombre que viene de Córdoba capital, Nahuel Díaz. Primero round. Esperando al doctor en la noche riojana. Impaciente el público. El aplauso que escuchan es porque llegó el facultativo, señores. Arribó el médico. Entonces sí, Gómez, con las instrucciones. Habrá ido a tomar un refresco. Noche larga, mucho calor. Ahí lo vemos al referí cordobés. Se levanta el Rincón abajo. Y si hablamos de cordobeses, tenemos a Nahuel Díaz, el de pantalón gris. Bastante más alto que el salteño Ríos. Que busca el batacazo. Segundos afuera. Primero round. Cuatro asaltos. Categoría Super Welter. Ríos anda de rojo. Díaz de gris. Cruza la primera derecha a fondo y llegó. Buena peca. El debutante. Buen acierto. Buen boleado. El primer puñetazo profesional que tiró el púgil de la docta. Ahí lo volvió a intentar, pero no llegó. Buen combate. Quiere ganarle el centro del ring, el salteño. Cross de izquierda. El peleador de Cafayate. Muy bueno. Quiso intentar con la derecha. Muy bueno. La tercera vez. El cordobés no llegó. Ni siquiera la sacó. Tiene 23 años el debutante cordobés. Naúl Alejandro Díaz. Parejo. Su oponente 34 en él son Ríos. Y un parecido facial a Enzo Fernández. Dígame si no. Sí señor. Fútbolista del Chelsea. Qué buena mano. Campeón del mundo en Qatar. Buen gancho abajo por parte del cordobés. Devuelve con el cross de izquierda. Cross de derecha. El salteño. Cross de izquierda. Contador Neck. Paso atrás. Excelente. Es temerario el de Cafayate. Ahí va al frente. Conectó también su gancho al cuerpo. Distribuye castigo abajo y arriba. Parece sentirse más cómodo contragolpeando al debutante. Nahuel Díaz. Muy bien. Lo deja hacer. Excelente. Deja que tome el centro del ring. Ahora se lo arrebata. Y con esto una decha tremenda que lo puso muy mal. Al de Cafayate. Le corrieron la alfombra pero no se cayó porque el referee hizo una cuenta de ocho. Buena guardia. Situación Charito que a la que le quedan muy pocos días de vida. La cuenta de ocho de pie. Sí señor. Pero actuó rápido el árbitro en esta ocasión. Menos de un minuto le queda el asalto. Que puede ser mucho para Ríos. Gancho de izquierda. Pimienta en los nudillos. Parece tener Nahuel Díaz. Ahí descarga el andanada. Buen gancho al cuerpo. Lo dobló. Otra vez la izquierda abajo. Quiere revertir la situación el guapo. Peleador de salta. La pasó mal en el mismísimo primer asalto. Y acierta una linda derecha. Y el cross abajo. El público aprueba la acción del cafayateño. Que acierta un derechazo tremendo. Atención. Que está confundido el corno a veces. Le dolió esa derecha a Charo. Y veremos cómo cierra el debutante esta vuelta. Excelente. No está bien. Nahuel Díaz. Se confió por demás. ¡Tiempo! Segundo round. Para Nahuel Díaz en este primer capítulo. Pero atención. Que el del lado está no llegó bien a su rincón. Exactamente. Terminó confundido el primer asalto. Un buen cross. Que lo vio ganador por dos puntos. Merced a la cuenta de protección. Efectuada por Gómez. El referee. Buen boleado. Este de cafayate. Que le hizo valer la experiencia de nueve combates rentados. Buen combate. Y esa experiencia internacional. Ahí volvió otra vez la mano derecha. Ajá. Ríos. Que en otra participación en boxeo de primera. Además de aquella con Crens. Perdió ante el Coqui Soto. Muy bueno. El pilo de Chacón. Peleador mendocino. Años atrás. Y sigue asumiendo el ataque. Parejo. El salteño. Vienen a hacer cuatro vueltas en San Miguel ante Cristian Leyva. Parejo. Buena derecha en cross. Buena mano. El cordobés. Nahuel Díaz. 23 años. Debutante. Cross de izquierda. Buena uppercut. Sorpresa. Expresó el rostro del cordobés cuando recibió ese ascendente. Le llegan las manos al pupilo de César Coronel. Reclama un cabezazo aparentemente. Pecados de juventud, pecados de debut. Muy bien. Lo tuvo servido para el knockout. No lo pudo rematar. Y ahora está sufriendo la pelea. Ante un hombre de un estilo heterodoxo. Ajá. Ajá. Cuarenta y dos segundos le quedan al asalto. Capítulo número dos. Cuando llega el cross de derecha del púgil de Córdoba. Nahuel Díaz. Con la cara, amaga. Derecha la nuca. Y se tira el salteño. Un buen bravo. Escuchan al referir, pero le duele el golpe de Conejo. Que fue clarito. Tiempo. Hubo advertencia para Díaz. Vamos. Excelente. Nelson Ríos. Ríos le venía marcando al árbitro Gómez. No se agache, no se agache, no se vuelta. Diferentes infracciones en su oponente. La pelea continúa. Cambian golpes. Llegó con la izquierda en cross. Díaz. Derecha arriba del salteño. Increíble cómo le llegan esas manos aún anunciadas. Al debutante Nahuel Díaz. Muy bien. Que queda en el camino de la derecha. Tiempo. Suena la campana. Tercer round. En esto de amoldar el reglamento argentino. A los tiempos que corren. Mientras escuchamos al árbitro Gómez. Decimos que en otros tiempos esta pelea no se podía haber realizado. Porque un debutante no podía combatir con un boxeador de nueve peleas. Buen boleado. Más allá del récord que tenga. Ahora se analiza eso. Sobre todo si son récords negativos como el de Ríos. Buen combate. Sí pueden pelear con debutantes. Como es el caso esta noche de Nahuel Díaz. Otra cuestión que va a desaparecer es la regla de tres caídas. Suelto, suelto. Paso otra a los dos. Vamos. Muy bueno. No hay claridad en estos primeros pasajes del tercer asalto. Categoría Super Welter. Poli Deportivo Menem. La capital de La Rioja. Buena contra de la izquierda por parte de Díaz. Pero también Ríos metió sus manos. Y se agranda cada vez más el de Cafayate. Hace un gran esfuerzo por sobreponerse. Por tomar el papel principal Nelson Ríos. Lech sin luchar. Suelto. Paso otra. Cross de derecha. Cross de izquierda. Ya no aparece más el boxeo fresco. Excelente. De puntería por parte del cordobés. Genial. Que se nota, sabe más técnicamente, pero no lo puede expresar del todo. Ahí conecta una izquierda ante la desconcentración del salteño que pretendía una infracción. No la hubo. No se gire Ríos. No se gire. La tensión que ahí va atacando el cordobés. Tratando de rearmar su boxeo. Conectó la derecha en cross. No se gire. No se de vuelta. La última vez. Vamos. Muy charlada la pelea. Buena derecha de Ríos. Izquierda al cuerpo. Derecha en uppercut. Buena guardia. Vuelve a caer en Lagunas. Nahuel Díaz. Luego de un buen pasaje. Deja agrandar. Deja escapar de esa zona. Al salteño. Díaz atina agarrarlo a Ríos cuando está en una situación compleja. No procura replicar, hostigarlo al de Cafayate. Gancho de derecha. Y Ríos apuesta a la derecha. Tiene todas las fichas en ese casillero. Lo domina. La domina. A la espera. El cordobés de pantalón plateado. Ahí acierta una linda derecha recta. Pero enseguida llegó la réplica del salteño. Un buen round. Cuando llega el cordobés lo hace con puntería, con prolijidad. El salteño tiene lo suyo como ese uppercut que acaba de llegar. La presión sobre las cuerdas. Excelente. Y la experiencia que tiene su peso en una noche en extremo calurosa aquí en La Rioja. Cuarto round. Equiparar a nuestro entender la pelea, luego de la caída sufrida en la primera vuelta. Bueno. Un buen cross. La primera, el que se queda con este round, se queda con la pelea. Pero, obviamente los jueces tendrán la última palabra y obviamente el transcurso de este round. Buen combate. El salteño puede terminarse en cualquier momento. Ambos estuvieron sentidos. Conecta el cordobés con la derecha. El cordobés es Nahuel Díaz. Debutante. Solida izquierda de Díaz. Muy bueno. Produjo poco por ahora. Muy bueno. El salteño. Apodado el musulmán. El que llega de Cafayate. Parejo. Cambio de golpe. Llegó. Ríos también. Lo hizo Díaz. Necesita aparecer el debutante. Con una acción similar a la de la primera vuelta para no dejar dudas. Cruz de izquierda. Díaz derecha. Zurda. Otra vez el cordobés. Cruz de derecha. No se dé vuelta. Cruz de izquierda. Un pasaje. El árbitro lo charla a Ríos por el extraño perfil que tiene su defensa. Domina el combate. Buen gancho de derecha del salteño. Contesta rápidamente al cuerpo y el cross a la cabeza de parte de Díaz. Está confundido el salteño. Se va al piso. No hay cuenta de acuerdo al referir, pero había llegado a fondo la mano. Excelente. ¡Bot! Igual apuesta todo a ese derechazo el musulmán. Hasta el momento parejo. La vuelta para Anahuel Alejandro Díaz. Buena guardia. Con una gran habilidad para llegar a destino el cordobés. Cuando se pone en acción, acierta como a esa derecha cruzada que lo pone otra vez en malas condiciones. Sobre las cuerdas el salteño cae y el árbitro para la pelea. Se acabó el combate a falta de 49 segundos. El referí Julio Gómez detuvo las acciones y el ganador por knockout técnico en el cuarto capítulo en su debut profesional, Nahuel Díaz. Sabía que no tenía que dejar dudas el debutante de Nahuel Díaz. Y terminó consiguiendo su primera victoria en esta noche soñada, importante para él. Debut, victoria. Cuatro vueltas para Nahuel Alejandro Díaz ante el salteño Nelson Ríos. Apareció en el momento preciso el pupilo de Coronel. En el inicio que llevó al árbitro Gómez a realizarle conteo a Nelson Ríos. Y en la vuelta final, donde logró conseguir su primera victoria. Aquí vamos a ver de qué manera aprovechó el quedo físico de Nelson Ríos. Empezó a encontrar un boxeo lineal, las ventanas abiertas de su oponente. Y con esos golpes determinantes consiguió la primera victoria en su carrera profesional Nahuel Díaz. Fallo del combate es ganador por knockout técnico. A los dos minutos, nueve segundos del cuarto round, Nahuel Díaz. Importante noche para un debutante ganar por fuera de combate. Habiendo producido buen boxeo, habiendo sufrido y teniendo un rival duro y complicado. Victoria del cordobés Nahuel Díaz, 1-0 con un knockout.